Subtitulado por Jnkoil Y si te vas, ¿qué voy a hacer? No voy a llorar, pero voy a beber Con tu nombre mujer, con mis ganas de amar Para no recordar de lo que pasó ayer Y si te vas, ¿qué voy a hacer? No voy a llorar, pero voy a beber Con tu nombre mujer, con mis ganas de amar Para no recordar de lo que pasó ayer Tan pegados que somos uno, compartimos aire y humo Voy drogados aunque no fumo, por su vez su desayuno Actúa conmigo o con ninguno, quedaron dolidos algunos Aunque la vida pegue duro, es fácil atrás de su culo Te tengo un hambre que no duda, y unas ganas que lo jure Si muertela dice boludo, no doy más ahora me subo Te tengo un hambre que no duda, y unas ganas que lo juro Si muertela dice boludo, no doy más ahora me subo Y si te vas, ¿qué voy a hacer? No voy a llorar, pero voy a beber Por tu nombre mujer, por mi ganas de amar Para no recordar de lo que pasó ayer Y si te vas, ¿qué voy a hacer? No voy a llorar, pero voy a beber Por tu nombre mujer, por mi ganas de amar Para no recordar de lo que pasó ayer Si estoy ocupado por el Lili Bicham jazelim, bicham jazelim Si estoy ocupado por el Lili Bicham jazelim, bicham jazelim Bicham jazelim, bicham jazelim Bicham jazelim Gracias.